Cuando me comentó Ángel Nuez de AEDEMO la posibilidad de que asistiera a este evento, me pareció una iniciativa muy buena. Por un lado, para tener un feedback de lo que está pasando en el sector, de por dónde está moviendo la investigación. Al final estamos todos con el día a día que nos va comiendo. Y que te vengan a ver proveedores o que te encuentren propuestas, depende también del tiempo que tengas para dedicarles. En cambio, venir a un evento así, donde todo el mundo trae la novedad o trae lo último, un poco para poder cotejar en qué sentido va la investigación de la compañía, cuáles son las necesidades de otras empresas y por dónde está moviendo el sector. Con lo cual, la iniciativa me parece muy buena. ¿Tusas expectativas? Bueno, lo que decía antes, mantenerme actualizada. Y entonces conocer otras posibilidades, conocer otros proveedores y ver si estamos alineados con los movimientos que hay en el mercado. Ha habido en la plenaria una ponencia que me ha llamado especialmente la atención de un proveedor que no conocía y que va muy en línea con lo que estamos haciendo ahora, con lo cual no le conocía de nada. Bueno, ellos mismos han dicho que han entrado en marzo en el sector y justo ahora tengo una reunión con ellos en el one to one y poder profundizar con ellos un poquito más acerca de los proyectos que tenemos nosotros y que van muy alineados en la línea de negocio que tienen ellos en España. Yo creo que es todo el mimo con el que se ha hecho el evento, la información, cómo nos han ido manteniendo a lo largo de estos meses, el cariño y la atención que está mostrando todo el personal del evento. Se ve que también la experiencia es un grado y me imagino que a lo largo del tiempo, si este evento se repite, hay muchas cosas que irán un poquito más fluidas, pero hay mucho mimo detrás y se nota que hay mucho interés por parte del equipo.